Breaking up big rocks on a jeng yang Breaking rocks and serving my time Escribo temas como si nada dejando a gente cachonda Puedo decir nada y luego buscar formas Escribo temas como si nada dejando a gente cachonda Puedo decir nada y luego buscar formas Pero las bromas se asoman y por el peso caen Pístate la frente falso con un puto spray To la iba de guague pero no respeta na Buscan respeto que el peloteo no encontrará W W W puto comemela Tu spam me salva menos un que va sin salsa Dime que te pasa por tantas paladias Palos a dos bandas pero todo por la causa Quítate la caspa quítate la máscara Mejor que se depilen te dolerá la calcanta Caga ya descargarás Cárgamela a tu lado era un genio educado No quieres escuchar pero quieres ser escuchado Es como hacer un 69 sin que te coman el falo Pasa el palo yo voy de rama cabrón En tus temas WIT 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 Comida pro, na bro no Este pachado bronca Si el cabrón que chilla y canta con la gorronca Puedo hacer rap si más bien parece pop Bueno no pardan de ser inútiles aunque lo son Tanto ego tanto ego te va a dejar ciego Mejor haz como que te caes y cómeme los huevos Dame tu mechero que antes llevo Tu miro que la bandera española y a decir creo Tu rap es típico y fantaseas como Dimbato Me tenéis harto con ese respeto falso El rap se ha vuelto un circo de payasos Atento que te cazo pájaro que vuela raso ¿Qué tienes en el cazo? Farda de cuerpato Farda de ser inteligente si puedes toyaco Dime, dime, dime que tienes una secta Tu gente es la más fresca Chupar de esta Tu rap apesta A posture de pose estoy soltando la verdad Dice que esto te jode Dice que esto te jode Dice que esto te jode Te jode Te jodes ¿Sabes como? Como dijo Herodes